...noticias en las pantallas de Canal 2 de San Antonio, también estamos en paralelo a través de Chilena FM en el 101.3. De inmediato vamos a las informaciones de la jornada de este día 13 de noviembre. Partimos contándoles que tres personas fueron detenidas en la comuna del Tau luego que fueran sorprendidos saqueando una casa de veraneo. Se cuenta además un sujeto con antecedentes penales conocido como el colibrí. Tres sujetos fueron detenidos por funcionarios de Carabineros de la tenencia del Tau en conjunto con personal del Retén de las Cruces, tras ser sorprendidos robando al interior de una casa de veraneo. De acuerdo a lo informado por Carabineros, el hecho se registró en una vivienda ubicada a la intersección de las calles 21 de Mayo y Arturo Prat en la comuna del Tau. En este lugar, los tres antisociales fueron vistos robando por un testigo que se comunicó con Carabineros, quienes llegaron al sitio del suceso de manera inmediata, logrando aprehender a dos hombres, M.A.C.O. de 25 años, alias el colibrí con antecedentes penales, C.A.V.C. de 20 años y a una mujer de 43, identificada con las iniciales R.A.A.K., quienes habían forzado una mampara de vidrio para ingresar a sustraer diversas especies desde el inmueble. Así lo informó a Canal 2 el teniente de Carabineros, Fernando Monsalve. A raíz de un llamado de un vecino testigo, Carabineros concurre hasta la intersección de calles 21 de Mayo con Arturo Prat para verificar el ingreso de tres sujetos desconocidos a un inmueble de veraneo. Al llegar al lugar, logran apreciar a distancia uno de estos tipos saliendo al lugar, por lo cual es retenido de forma inmediata, y una segunda mujer, quien trataba de ir por calle Arturo Prat hacia el oriente, logrando ser alcanzada por el personal policial y con cooperación del personal de la tendencia de las cruces, logran dar al alcance al tercer sujeto identificado por la testigo. Lo bueno fue que de todo esto la testigo presencial en todo momento no perdió de vista a los sujetos, y tampoco el comunicado vía telefonía con el personal de la guardia, quien hacía los comunicados a la persona que estaba procediendo en la población. Según la información policial, cuando llegaron los carabineros, los individuos mantenían diversos artículos acumulados sobre algunos muebles y otros acopiados en el patio del domicilio, con la intención de llevárselos. Al momento de ser sorprendidos, los antisociales intentaron huir, pero fueron detenidos por los carabineros. Fueron las tres personas capturadas por el delito de robo al lugar habitado. Se logró hacer ingreso al domicilio una vez que ya las personas estaban bajo la custodia policial para verificar los daños de las especies sustraídas, logrando apreciar que al interior del domicilio mantenían ciertas especies acopiadas sobre la mesa, y un sillón, y lo mismo en el dormitorio sobre la cama, para posteriormente ser sustraídas, además de una especie que habían quedado tiradas en el patio del inmueble. Dos de los detenidos, el sujeto de 20 años y la mujer de 43, registran domicilio en la misma comuna de El Tabo, mientras que el último, conocido en el sector como El Colibrí, y aunque según la información policial se mantiene desde el verano de este año viviendo en el litoral sin un domicilio fijo, tiene residencia en la comuna de Colina, en Santiago. Carabineros de El Tabo informó que las especies robadas fueron reconocidas por el dueño de la casa, mientras que los tres sujetos pasaron a control de detención en el juzgado de garantía, acusados del delito de robo en lugar habitado.